¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a Madrid! Y no solo a Madrid, muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que ellos miran con tanta ilusión porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. ¡Gracias! ¡Libertad! 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 Esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la concluya tiene los días contados. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Gracias a todos por haber ido a votar Gracias a todos Espero que los tabernacos hayáis pasado un buen día Yo también Porque Madrid es libertad Y porque no entienden nuestro modo de vida Por eso Sanchismo no entra en Madrid Porque no se puede dirigir Porque no se puede controlar Porque no se puede imponer España es otra cosa, señor Sancho España empieza en Madrid Y cuando decimos que Madrid es España Es porque aquí viene lo mejor De cada rancón del mundo A vivir en paz y libertad Madreño de Portugal Y Madreño de Venezuela Y Madreño de Colombia Madreño de Cuba Madreño de Córdoba Madreño de Chamberlín Madreño de la Coría Madreño de Cuba En definitiva Una forma de vida A la Madreña Claro que sí Hoy Madrid Ha hecho una moción de censura democrática Al Sanchismo A sus pactos con Bindu A sus pactos con los independistas Al gobierno con poder Hoy Madrid es el piloto de los cero del cambio en España. Hoy vivimos un puño de reflexión en la política nacional. Y uniendo a todo el centro de derecha y al constitucionalismo, se puede ganar a Sánchez. Hay partido, hay futuro, hay esperanza, hay ilusión. Y aquí hay una sociedad que quiere un cambio en España. Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero mañana lo hará en toda España.